Que los restaurantes son muy careros, que cogen un pedazo de carne que vale un dólar y lo venden dos. ¡Qué robo! Le ganan el 100% del producto. Mire, eso lo está diciendo una persona que no tiene ni idea de finanzas. Realmente, si un restaurante está comprando materia prima en un dólar, por usar ese ejemplo, y lo está vendiendo en dos, tiene un margen de contribución del 50% y no estoy teniendo en cuenta los impuestos de ventas. Es probable que ese restaurante, vendiendo en esos precios, no tenga ni siquiera cómo cubrir su estructura física. Es muy probable que el costo de comida directa tenga que estar entre el 20, el 30 o hasta el 40% del precio de venta antes de impuesto. Esa es la realidad de las finanzas. Y la gente que no sabe, llama utilidades a lo que realmente son margen de contribución. Lo que cada plato deja, lo que ese pedazo de carne, por seguir con el mismo ejemplo, está dejando es margen de contribución. Las utilidades solamente se dan al final del ejercicio. Las ventas están en el tope superior, en la parte de arriba del estado de resultados, mientras que las utilidades están en el extremo opuesto. Ahí falta pagar toda la estructura financiera. Que los restaurantes son caros, claro que son caros. Tienen que cobrar para cubrir una estructura financiera. Los restaurantes no son una institución de caridad, no son las hermanitas de la caridad. Son para generar billete. Y si no tienen una estructura financiera mínima, venden y venden, y aún así no les queda dinero. De hecho, hay restaurantes de estrellas Michelin, de cientos y hasta miles de dólares por mesa, que cierran porque tienen estructuras mal hechas. Con filas de tres meses de reservas. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible? Es porque es muy caro operar los restaurantes y no tienen claridad transparente de la estructura financiera. Haga la lista de chequeo de finanzas del restaurante, que es la base fundamental del piso del canvas de restaurante, para que usted entienda realmente cuál debe ser la estructura de precios. Y salga más allá de que es que los restaurantes son careros y yo no quiero ser carero. Pues si usted es dueño de restaurante, tiene que tener una estructura financiera sana. Si no, se va a quebrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!